La Fundación Culcor de Venezuela presenta el encendido de la avenida Bellavista desde Maracaibo, Estado Zulia para Venezuela. Les presentamos la tercera parte de este gran encendido donde se resalta la belleza arquitectónica de las iglesias, junto a la alegría desbordante de grandes y chicos, viendo como el cielo maramiro se embellece con fuegos artificiales, iluminando maquetas de instrumentos musicales, instrumentos folclóricos, complementado con el entusiasmo y la chispa propia de su gente, que disfruta orgullosa estructuras como el Puente Rafael Urdaneta, Orgullo Nacional. 19 tarimas de espectáculos reunieron a cientos de artistas zulianos a lo largo de 21 cuadras decoradas con la mayor expresión de arte y creatividad con talla internacional. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso, notaban los restos de aquellas almas mariarios. Volvaba un viejo rosario en la pareja que el nido, y un cuadro descolorido con aromas de presagio, y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Todo era humilde y precario, todo era humilde y precario, todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso, notaban los restos de aquellas almas mariarios. Y a su lado un viejo rosario en la pareja que el nido, y un cuadro descolorido con aromas de presagio, y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Fue tal y ferviente el anhelo de traer del cielo la madre de Dios, vencada en el rústico suelo, desgarrando el velo su alma derramó, y en mil oraciones benditas, y al fin la tablita le resplanteció. Fue tal y ferviente el pecado, pero en el ambiente espeso, notaban los restos de aquellas almas. Volvaba un viejo rosario en la pareja que el nido, y un cuadro descolorido con aromas de presagio, y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Fue tal y ferviente el precario, pero en el ambiente... La alegría fue indetenible, ni la lluvia pudo con el sentimiento soliano, apostado a lo largo de la avenida Bellavista, custodiada por todos los organismos de seguridad del Estado, y miembro de las diferentes instituciones, garante de difundir la cultura y el desarrollo turístico del Estado Zulia, la fuerza de Venezuela. El pueblo no se equivoca, y celebra que ha vuelto la esperanza, y anhela de corazón el relanzamiento del Zulia productivo que todos queremos.